Entonces, tú me has dicho que 3 por 4 quintos, ¿cómo me has dicho? Que era 15 quintos, ¿no? Por 4 quintos. Pues aquí estás liando dos cosas, que son la suma y la multiplicación. ¿Vale? Se hace lo del mínimo común múltiplo. Si fuera 3 más 4 quintos, sería 3 partido 1 más 4 partido 5. Ahora hago el mínimo común múltiplo, que es 5, y me queda 15 quintos más 4 quintos, que es 19 quintos. Ahora, si estás multiplicando como aquí, 3 por 4 quintos. Esto es una multiplicación, y para multiplicar, te tienes que saber que... A partido B por C partido D es igual a A por C partido B por D. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y con la división es aquí? No. Entonces, esto sería 12 partido 5. La división es A partido B partido C partido D es A por D partido B por C. Entonces, si tuviera que hacer 3 dividido 4 quintos, esto sería 3 por 5, 15, partido 1 por 4, 4. Entonces, esto, por favor, por favor. Entonces, lo tenías todo mezclado. Cuando es suma, es cuando se hace mínimo común múltiplo. Cuando está multiplicando, sí, se pone uno debajo, pero se multiplican los numeradores, se multiplican los denominadores. Cuando está dividiendo, se multiplica en cruz. Una cosa menos. Siguiente.